Continúa la incertidumbre política en España y el IBEX 35 continúa reflejándolo, ahora mismo se deja un 0,7% y pierde los 10.200 puntos. Y es que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha contestado al gobierno de España a primera hora de esta mañana y tal y como se esperaba, no ha dicho ni que sí ni que no al requerimiento, a la pregunta de si la semana pasada, el martes pasado, declaró la independencia de Cataluña. Tal y como se esperaba, como les decimos, ha vuelto a pedir diálogo y tal y como se esperaba, el gobierno ha contestado que esta respuesta no le vale, ha emplazado al siguiente plazo que finaliza este jueves a las 10 de la mañana y si en ese día, antes de ese día y de esa hora, el presidente de la Generalitat no rectifica y señala que no declaró la independencia de Cataluña, entonces el gobierno activará ese artículo 155 y comenzará a retirar la autonomía de Cataluña. La situación política de España, que sigue siendo el tema principal cuando hablamos de mercados aquí en nuestro país, pero con permiso de Carles Puigdemont, hay otros nombres propios en esta jornada de lunes. Dentro del IBEX 35 tenemos que hablar de Siemens Gamesa, que se desploma, ha llegado a caer un 8%, pero ahora se deja un 6% tras el profit warning, la advertencia de beneficios que comunicó el viernes pasado con el IBEX ya cerrado. En el mercado continuo es noticia prisa que cae un 10% después de anunciar sendas ampliaciones por más de 500 millones de euros. Y también es noticia OHL que ha llegado a dispararse más de un 8%, ahora sube algo menos un 5% en medio de esas especulaciones que hablan de que un fondo australiano ha hecho una oferta por su filial de concesiones que ascendería a 2.000 millones de euros. De momento, dicen los expertos, no hay ninguna oferta concretada en medio de todos esos planes que está llevando a cabo OHL para conseguir reducir su deuda. Esto es lo más destacado ahora mismo en el mercado español. Mañana, recuerden, empieza oficiosamente la temporada de resultados aquí en España con las cuentas de Nagas y a lo largo de la semana habrá otras citas importantes. Este miércoles arranca el Congreso del Partido Comunista Chino. Muy importante esta cita por ver todo lo que tienen que contar desde China respecto a las perspectivas económicas del gigante asiático. Y el domingo la semana se cierra con esas elecciones en Japón. Ahora mismo los futuros americanos suben, pero muy ligeramente.